Con un clave el gran azúcar Sangrando en la boca Con una varita de mi himbre en la mano Con una vereda que gira en este río Iba Antonio Varga, Jerez y el gitano Entre los naranjos la luna lunera Ponía en su frente su luz de azar Y cuando alumbraron los claros del día Llevaba reflejo del verde olivar Del verde olivar Antonio Varga, Jerez y el gitano Flor de la raza calés Cayó el mimbre de tus manos Y de tu boca el clave Y de tu boca el clave De puente genia lucera De la hoja jovena me gí De puente genia lucera De la hoja jovena me gí Las mositas de sierra morena Se mueren de pena Llorando por ti Antonio Varga, Jerez y el gitano El más arrogante y el mejor plantado Y por los contornos de sierra morena No lo hubo más bueno Más guapo ni honrar Pero por culpita de una hembra gitana Su faga en el pecho de un hombre se hundió Los celos malditos nublaron sus ojos Y preso en la trena de rabia lloró De rabia lloró Antonio Varga, Jerez y el gitano Flor de la raza calés Cayó el mimbre de tus manos Y de tu boca el clave Y de tu boca el clave De puente genia lucera De la hoja jovena me gí Las mositas de sierra morena Se mueren de pena Llorando por ti Antonio Varga, Jerez y el gitano Se mueren de pena Llorando por ti ¡Gracias!